Nos acercamos hasta el lago de Bañolas. Es el lago natural más grande de Cataluña y es el principal signo de identidad de la ciudad de Bañolas. Un punto típico y fácil para empezar la ruta es la oficina de turismo, situada en la zona conocida como el Frente del Lago. Llegamos a la Fonda del Vilar. Bueno, pues estamos haciendo el camino, estamos volteando el lago Bañolas. ¿Dónde estás que no te veo? Son 6 kilómetros y medio. Todo bastante planito, sin mucha dificultad. El camino que sigue bordando el lago es muy agradable y transcurre en medio de una vegetación característica del bosque de Ribera. Llegamos a la iglesia de Santa María de Porqueres, joya de Románico, a la que se accede subiendo un poco más adelante por un camino a la derecha. A lo largo del camino hay varios miradores desde donde tendréis una muy buena perspectiva del lugar. Andando cerca del lago puede simplemente caminar alrededor del lago y disfrutar de sus miradores de diferentes ángulos. La conocida como Vuelta al Lago puede finalizar en el Parque de la Draga. Pues seguimos recorriendo el alrededor del lago de Bañolas. Es un destino muy atractivo para pasar el día, especialmente en verano, cuando los paseos a la sombra de las ramas de los árboles junto al agua se pueden combinar con paseos en barco, piragüismo o natación. Durante el recorrido no hay prácticamente desnivel, lo que hace que sea un paseo bonito bajo robles, frenos y otros tipos de árboles. Bañolas tiene su propio monstruo legendario, el famoso monstruo del lago de Bañolas, que presumiblemente acecha en las profundidades a 60 metros bajo el agua. Y tiene su propia canción. Nosotros al menos no lo hemos encontrado al monstruo, puede que tú lo encuentres en tu visita. El camino es muy agradable y transcurre siempre a pocos metros del agua, en medio de una vegetación muy variada. Pasamos por el yacimiento arqueológico de La Draga, un yacimiento del Neolítico de unos 7.000 años de antigüedad. Pasamos por el lado del parque del Neolítico de La Draga, con casa del Neolítico. Bueno, y ahora sí hemos hecho el recorrido entero. Son los 6 kilómetros y medio, hemos volteado todo el lago. Un paseo para disfrutar de estos paisajes atemporales que ofrece el lago y su entorno, con su serenidad y su calma. Afectada solo cuando sopla el viento. Podéis hacer la vuelta al lago a pie o en bicicleta. El camino es llano y fácil, tanto para adultos como para niños. La duración caminando es de unas 2 horas y media aproximadamente. Llamativos esos pequeños edificios junto al lago, denominados pesqueras, que dan un encanto especial a este lago natural.